Amigos, les contamos que ver a las cooperativas y a la economía social como motores de desarrollo económico, ese fue el objetivo de una conferencia que impartió el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz en Costa Rica. El periodista Armando Gómez nos trae los pormenores de esta charla con este prestigioso experto en la economía mundial. Adelante Armando. Efectivamente, Gustavo, esta conferencia dada por Joseph Stiglitz, previo Nobel de Economía en 2001, que se denominó Las Cooperativas y la Economía Social, claves para el Equilibrio Económico, busca darle orientación a las personas de cómo las cooperativas pueden volverse motores de desarrollo económico en un país como Costa Rica. Pero veamos qué fue lo que dijo el doctor Stiglitz durante esta conferencia y los retos que tiene Costa Rica, un país de renta media en este entorno económico y sobre todo en el entorno económico de las cooperativas. El trabajo que yo hice, que me valió el premio Nobel, fue sobre las asimetrías de información y los conflictos de interés. El punto que yo hacía es que cuando la gente coopera con las cooperativas, se pueden subsanar algunas de las debilidades del mercado. Y puse énfasis en que las cooperativas pueden educar al individuo a ser más cooperador, mientras que el mercado lo hace más egoísta. También expliqué que los grupos de personas pueden lograr más que los individuos por sí solos, cuando cooperan en un esfuerzo cooperativo, colectivo, pueden lograr mejores resultados que los individuos solos. Otro aspecto interesante que le llamó la atención en este caso a otro doctor, el doctor Franklin Chan, dueño de Aastra Rocket, un tanque de pensamiento, un tanque de desarrollo de diferentes tecnologías ubicado al noroeste de Costa Rica, fue el tema de cómo las economías, cómo las cooperativas, cómo la economía social está ayudando a dinamizar las economías en desarrollo. Y veamos qué fue lo que dijo el doctor Franklin Chan Díaz. Apuntan el meollo del problema, que es la desigualdad. Yo creo que es el tema más impactante de su mensaje, que el 1% de la población tiene el 90% de la riqueza. Y es una situación que se ha agravado en el mundo y en Costa Rica también, así parece. Y yo pues me siento muy contento de que una persona de este calibre venga a darnos esa clase de básica economía y de la necesidad de poder asegurarnos que la riqueza pueda ser compartida con toda la población. Por su parte, los representantes de las cooperativas destacan de cómo estas empresas, estas pequeñas empresas de asociaciones, se convierten en motores de desarrollo en un país como Costa Rica. Veamos qué fue lo que dijeron los representantes de las cooperativas. Bueno, la importancia de la venida de don Joseph Stiglitz es trascendental para el país porque el mensaje que trae el doctor Stiglitz es un mensaje de que los esquemas económicos deben ser variados a los esquemas más inclusivos, a los esquemas de mayor distribución de la riqueza, que son el principal problema en el mundo, y que los encadenamientos productivos, en este caso de las cooperativas en la economía nacional, son muy importantes para mejorar la calidad de vida y el nivel de ingresos de los costarricenses. Y no solo nos enfocamos en brindarle las soluciones económicas, en el caso de nosotros, de ahorro y crédito, sino que también buscamos un equilibrio para generar calidad de vida, tanto en la parte social y, por supuesto, en el tema ambiental. Entonces, esa orientación, precisamente, que la tenemos ya desde que nacemos como cooperativistas, es lo que el doctor Stiglitz dice que necesita una economía, que es el tercer pilar para lograr el equilibrio equitativo de una economía y, precisamente, nos viene a confirmar que estamos haciendo las cosas bien. Nada más para ir concluyendo, Gustavo y amigos televidentes, les contamos que solo en Costa Rica hay 887 mil personas afiliadas a cooperativas. Eso quiere decir que hay más de 500 cooperativas, según los últimos registros de las autoridades de este gremio. Gustavo, vuelvo con usted al estudio principal.